Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Clash Royale, una nueva semana, a ver qué tal funciona o qué tal nos va. Hoy tenemos, bueno, en el capítulo anterior tan solo comentaron Maximum Plays y Pablo Martínez, de manera que ha sido un comentario rápido. Bueno, vamos a ver. Aquí Subcero nos está pidiendo cartitas de estas. Ojo, ya tenemos un nuevo miembro en el clan. Esto es bueno. Vamos a decirle hola o bienvenido. Bienvenido, Moisés. Esto está en mayúscula todo. No da igual. Paso de ponerlo ahora en minúsculas. Vale, no creo que podamos hacer guerra de amigos todavía. Ya tenemos nueve, chicos. O sea, nos falta solamente un miembro más y podemos entrar en la guerra de clanes, que la verdad es que me intriga muchísimo. De hecho, lo suyo sería que entrase a lo largo de esta semana, antes de que empiece a grabar el siguiente capítulo de este juego, para poder controlar más o menos de qué va. Porque ya sabemos que todos sois unos entendidos y que yo soy un parguelilla en este juego. ¿Una carta nueva? ¿Qué hará esta? Bueno, seguramente la hayan anunciado, pero como yo no leo nada... Vamos a recoger esto. A ver. Ojo, estamos a 10 puntos. O sea, en el momento en el que abro un cofre y más tenemos ahí... Perfecto, genial. Vamos a abrir este, por ejemplo. Vamos a abrirlo todo, no os preocupéis. Pero lo que no quiero es olvidarme de abrir ningún cofre, que en algún capítulo de la serie me ha pasado eso de que se me vaya a Perola. Vale. Abrimos. Caca. Y nos toca abrir el cofre. Vamos a ver. Crucemos los dedos porque es algo interesante. Vale, caca. Caca. O sea, toda la caca son cartas que posiblemente os pueda regalar. Espero que el tin-tin-tin no esté solapándose con mi voz. La verdad es que no lo sé, porque como subí el volumen para el Harry Potter... De hecho, me vais a disculpar... Bueno, no. Es que si le meto... Nada. No me echéis cuenta. Un momentito. Bueno, chicos. Volvemos. Ojo, la bruja sí que me interesa. Se ha quedado al límite prácticamente de que podamos evolucionarla. Bueno, unas cartitas sin más. Aquí nos están pidiendo 300 cartas. 2 versus 2. Esto podríamos hacerlo hoy. Tenemos esto. Genial. Vale. Hoy puede ser un buen día. Ya veremos. Cruzaremos los dedos para que así sea. Ojo, las flechitas me interesan muchísimo. El resto nada. A ver... Dinero. Siempre bueno. Caca. 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 Más caca de la vaca. Vale. Interesante. Caca de elefante. Caca de diplodocus. Caca de tigre. Bueno. 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 Sin más, ¿no? Y más caca. Madre mía. Ostras. Más caca todavía. Y cacota de la vaca. Otra vez. Madre mía. Y no tenemos nada para evolucionar. Ok. Pues nos quedamos aquí. 2 versus 2. No hay nadie. Si hubiese alguien en el clan jugando al mismo tiempo que yo, pues ya sabéis, jugaría con amigos. Pero, o sea, si estuviese dentro del juego. Pero hace ya unos días que no me topo con nadie. Así que, vamos, unos días. Unos capítulos. Poquito a poco me imagino que me empezaré a cruzar con vosotros. Pero bueno. Por cierto, hoy estamos a miércoles, ¿vale? Os lo digo por si aparece alguna ampliación, alguna renovación de algo en el juego de aquí al domingo, que es cuando se sube. Pues que sepáis por qué no lo habéis visto, ¿vale? Mucha gente lo flipa cuando dice, ostras, ¿cuándo grabaste este vídeo? Pues siempre grabo los vídeos de la serie, los de los fines de semana, los grabo la misma semana. Solo que hay días en los que los grabo el mismo lunes de esa semana, con lo cual prácticamente se queda atrás súper rápido. Y hay días en los que los grabo, pues martes, miércoles, jueves, viernes, incluso el sábado, he llegado a grabar alguna vez. Y la verdad es que me he sentido bastante agobiado esos fines de semana. Porque no me gusta grabar tan pegado. Mira, le vamos a coger la trasera. Uf, ahí lo han hecho mal. Si los cacharros estos no hacen nada contra los dragones. Este tío no sabe jugar, ¿no? Perdón, son dos. Esos tíos no saben jugar. Va a ser una victoria, pero aplastante, aplastante, ¿eh? De hecho es que prácticamente no nos han tocado la esta. Y no tiene... No sé, ahora mismo estoy súper pillado, ¿eh? Bueno, vamos a aguantar un poco. Ojo, ojo. Esqueleto. Ahí. Normalmente las flechas las suelen tirar por esta zona, por la zona de la torre. Así que si lo intentáis echar hacia arriba, generalmente suele funcionar. ¿Vale? Os lo comento por lo que a mí me ha estado pasando. Pero también sabéis que las horas a las que yo juego normalmente no tienen mucho que ver... Vaya, pensaba que se iban a mover. Que las horas a las que yo juego normalmente no tienen mucho que ver con las horas a las que vosotros jugáis. Y como siempre os digo, en los juegos en los que jugáis contra gente y no contra la máquina, el juego cambia muchísimo dependiendo de a qué hora entréis. Hay horas a las que nada más que hay pros jugando y es mortal. A ver, los bichos estos me molestan porque me atacan desde el aire, pero tampoco es una cosa que tú digas, ostras. Vale, este puede contra los esqueletos. Uf, pero tenemos aquí un... Un dragón de estos de lava. Vamos a ver si nos lo podemos cargar aquí. Ojo, ojo, ojo. Que se nos están colando por la izquierda. Voy a aguantar. No merece la pena que tire, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí. Lo que no entiendo es cómo ha empezado con un nivel tan pedo y de pronto parece bueno el chaval. O sea, nos ha tirado una torre y prácticamente nos ha reventado la otra. No lo entiendo, la verdad. No entiendo a qué viene esa diferencia. Pero bueno, vamos. Venga flechitas. Revienta, 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 revienta. No cae, no le da tiempo. Bueno. Se han quedado aquí 100 puntos. Madre mía. Hubiese estado genial tirarlo porque así tendríamos dos coronas de... Del cofre este de las coronas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por cierto, eventos no hay, ¿no? No, porque cuestan gemas. No voy a entrar. Vamos a desbloquear este cofre. A darle a que lo desbloquee y volvemos a entrar. No hay nadie. Partida rápida. Madre mía. Por cierto, si conocéis a gente que podáis agregar a nuestro clan de este juego, invitarlo. Invitarlo porque en serio necesitamos gente, ¿eh? Estamos demasiado al límite para que nos arriesguemos. Ahí está. ¿Vale? Para que nos arriesguemos, ¿eh? Vamos, yo lo considero así. No sé si vosotros también pensáis que estamos al límite. Al límite de conseguir entrar en las guerras de clanes, que es lo que yo quiero probar ahora. Me muero de ganas por probar eso. No he visto vídeos de nadie subiendo eso, pero también es cierto que la gente a la que sigo, de momento no sube estas cosas. Y no tengo tiempo de consumir más canales de videojuegos. Que eso es otra cosa importante, ¿eh? Vamos a cargarnos esto antes de que empiece a... Vamos a ver. Vale. ¡Ojo! 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 Contra ese no podemos hacer nada. Creo que nos ha tocado un chaval tonguero. Vamos a tirar el caballo aquí. Vale. Lo que está haciendo es intentar acumular pasta. Creo que esta figura vale nueve chicles. Generarla. Entonces intuyo que lo que estaba haciendo era aguantar. Lo cual es bastante arriesgado porque nos podrían haber metido la paliza ahí, ¿no? No me merece la pena ayudarlo porque a ver un flechazo se lo cargan. Vamos a tirar esto aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Distracción, distracción, sí. Vamos a ver. Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. ¿Vale? Cuidado ahí atrás. ¿En serio no vas a tirar nada? Es que estoy prácticamente jugando solo. Y ya estamos con los... Y de nivel 2. O sea, flipa. Vamos a tirar esto. Es que, madre mía, ¿cómo puede ser que el cacharro se prácticamente reviente a una unidad de estas que es chetada, supuestamente, ¿no? Porque el esqueleto, al final de cuentas, es una unidad chetadilla. Vamos a ver. Esta partida la perdemos, ¿eh? Os digo. Casi seguro. Vamos a aguantar aquí. Perfecto. Por lo menos las flechas, poquito a poco, voy aprendiendo a tirarlas. Que eso es bueno también. Vamos a ver. Lanza aquí. Así nos cargamos a las arqueras. Pero vamos, que yo creo que la vamos a perder, no tanto porque el equipo contrario sea medianamente bueno, sino porque el jugador que nos está acompañando está jugando a tirar cartas fuertes. Está esperando tener cartas fuertes y no puedes estar toda la partida jugando a eso. ¿Veis? Acaba de lanzar otro que... Vamos a ver. Estoy casi seguro de que ese cuesta 9. No lo estoy seguro. Ahora lo vamos a mirar. Creo que la tengo yo por ahí. Salimos. Vamos a las cartas. La parejita de los cuernos. Esto. Ah, pues cuenta 6. Pensaba que costaba menos. O sea, menos. Más, perdón. Creo que no hay ninguna carta que quiera sustituir ahora mismo. Bueno, vamos a continuar. Llevamos 8 minutos. Ya sabéis, 15-20 minutos es aproximadamente lo que suelen durar los capítulos de esta serie. Una ganada, una pérdida. Lo malo del 2 vs 2 es eso, que dependemos mucho del compañero. En principio, nuestro compañero de ahora tiene buenas cartas. Luego, ¿podemos dar por hecho que sabe jugar? Uf, faltan más. Y además ha sido a la par, ¿eh? Cuando hacen eso yo pienso, son amigos, tío. A lo mejor no, pero no lo sé. O del mismo clan o algo. Vale, tiramos flechas. Y ahora tiramos este, porque este es muy bueno contra el mago este. La verdad es que es de una unidad que revienta al mago, al pobre hombre. ¡Ojo, ojo! Vamos a darle vida. O sea, vida, fortaleza. Pero no le he quedado todavía en media barra. O sea, no sé si me he despistado un momento mirando, pero juraría que le había quedado en media barra, hombre. Vaya, esto no ha sido la mejor tirada de nuestra vida. Vale. Siempre me hace gracia el robocillo ese. Ojo, tendría que haber tirado por la izquierda. Vamos a ver, esperamos. Es que solo tengo este que ataca al aire. Soltamos este. Vamos a ver. Soltamos este aquí. De manera que la flecha se la va a llevar el primero. Y después, ¡ostra! Este es arregadillo. Vamos, 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 vamos. Uf, lo malo es que está el tío del hacha, tío. El tío del hacha es un mamoncete porque revienta todo lo que sea. Además, una cosa que me da coraje de este hombre es que tira el hacha así y a lo mejor está atacando a uno de tierra. Pero si tú tienes a uno de aire justo detrás del de tierra, el hacha te da también. Y tú dices, ¿por qué? Eso no es realista. No tiene sentido. No, a mí no me gusta ese funcionamiento del tío ese. Os lo digo. Vamos a ver. Aguantamos. Y tiramos este. Venga. Ahora, tiramos este. Y ahora, preparados con la flecha. Cuidado. Cuidado. O sea, no quiero atacar ahí abajo. Vale, tiramos flecha aquí. Tiramos este aquí. Están prácticamente reventadísimos, ¿eh? O sea, me toco una flechita más y yo creo que la logramos. Nos han tirado una... Venga, 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 venga. Caballero, dale, dale. Toma ya. Perfecto. Uf. Vamos a decirle buena partida. A mí me cabrea un montón la gente que está en el bando contrario y cuando gana se pone a reírse. No tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Pero yo siempre lo veo como cachondeo. Mira, nos da... Llevamos 11 minutos. Nos da por una partidilla más. Una ronda más. O sea, bam, dos ganadas y una pérdida, ¿eh? A ver qué tal vamos. Aguantamos. Ostras, me había perdido un poco porque no... Como tiene esto, no sé si... Ostras, cuidado aquí. Si ponemos a los arqueros... Los arqueros suelen reventar esto ellos solos, tranquilamente y prácticamente sin sufrir daño. Ojo, ojo. Que estoy viendo ahí... Uff. Saca el dragón, saca el dragón. Que se nos puede subir la barba. Vale, han sacado muchísimas unidades pero se han reventado de una manera que dices... Ostras, la leche de cordero. Qué rapidez. Vamos a generar esto para que corran. Venga, venga, venga. Ostras. Flechita. Ostras, que tenemos duplicador. Genial. Con el duplicador le podemos partir la cara. Porque el duplicador es genial cuando usan el esqueleto con bomba. Porque cuando muere el esqueleto genera una bomba. Pero es que cuando muere el esqueleto fantasma también genera su propia bomba. Eso es una cosa que me parece bastante injusta. Porque hace que esa unidad con el duplicador se convierta en algo brutalmente mortal. De hecho, habéis visto cómo ha quedado la torre enemiga, ¿no? Venga, defendemos otra vez. ¿Está volviendo a usar la misma táctica? ¿En serio? No la uses. Si no ha funcionado la primera vez, no la vuelvas a usar. Vamos a ver. Ojo que estamos solos, ¿eh? Vale, creo que no la cargamos nosotros. Perfecto. Genial, chicos. Bueno, 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 bueno. ¿Podemos darle otra partida incluso? O sea, van tres ganadas y una perdida. Venga, oh, estamos jugando con Lord Bordemort. Si supiese mandar la amistad, le mandaba amistad. Madre mía. Pues Lord Bordemort se merece su nombre. Madre mía, madre mía. El machacón que le hemos metido juntos al otro. Pero ya os digo, el duplicador ese es que es bestial. Yo tengo esa carta también y tengo el esqueleto. No lo he usado todavía y no sé si en mis manos funcionaría. Pero cuando la gente lo usa contra mí, me suele reventar en la partida, ¿eh? Yo lo veo súper chetado. Excesivamente chetado para mi gusto. Vamos a ver. Genera, genera, genera algo rápido, por Dios. Ahora lanzamos esto. Vaya, tenía que haberme guantado. Aguanta, 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 aguanta. Vamos. A ver si se carga este, perfecto. Lanzamos el esqueleto. Se vuelve a distraer, perfecto. Mierda. Han lanzado el duplicador malamente, compañero Lord Bordemort. Tenías que haberte aguantado un poco. O sea, aquí no funciona más. Vamos a acelerador, porque los esqueletos contra las torres son bestiales. De hecho, más de una vez he tirado una torre simplemente lanzando una piarra de esqueletos, ¿eh? Vamos a decirle que bien jugado. Así vamos a poner nerviosos al bando contrario. Vamos a reír. ¿Nos reímos? Venga, vamos a hacer malo. Ya os digo, no me gusta la gente que se ríe, ¿eh? Porque además me empieza a cabrear. Vamos. Ojo, ojo, ojo. A ver, ataque normal. Hay que distraerlo y ya está. Simplemente evitar que se acerque la torre. Y con eso tenemos la partida ganada, ¿eh? Ahora lanzamos esto por aquí. Ya no me hace falta. Vale, genial. Genial, genial. Buena partida. Venga, vamos a darle otra revancha. La última, ¿eh? Que llevamos 15 minutos. Ahora justo. 15-0-0. A lo mejor vosotros vais un poquito menos porque sabéis que siempre al principio del vídeo le meto cierto corte. Pero bueno. Yo creo, o sea... Aguantamos. Tiramos este aquí atrás. Aguantamos. Aguantamos. Ojo, flechitas. Quiero aguantar para que lleguen estos hasta aquí. Y poder tirarle al caballero. Porque el caballero contra estas dos unidades es bastante decente. Hay que decirlo, ¿eh? ¿Vale? Fuera arqueras. Bueno, claro. Si me lanza el maldito unidad hacha. El berserker ese. O la berserker, mejor dicho. Esa es una unidad que me cabrea un montón. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está la cosa? Aguantamos. No hacemos nada. Vamos a tirar por aquí. A ver. Lo malo es que el otro jugador no está haciendo nada. Vaya, esperaba que me fuera a tirar ahora un esqueleto. Ahí me ha sorprendido. Me ha sorprendido para mal, él. Los contrarios, ¿eh? Porque hay un jugador que sí veo que está haciendo algo. Pero el otro juraría que no está haciendo nada. Puede ser que sea de estos que están semi en desconexión, por así decirlo. Aguantamos las flechas por si hay que tirarlas. No, contra eso no merece la pena usar flechas. Vale. Uf, has duplicado malamente. Has duplicado malamente, señor. Ojo, flechas aquí. Y... Vale, esqueletos. Vamos, 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 vamos. Salvemos la torre. Vale, genial. Bien. Vamos a defender a nuestro... A la berserker. Con este yo creo que nos cargamos rápidamente a estos. Bueno. Bueno, no está haciendo la ronda del siglo, ¿eh? Ojo, ojo. Derecha. Vamos a distraer al bicho este. Flechas. Vale. Y... O sea, lo que estamos haciendo es un poco dividir para que se distraiga. Lo que no entiendo es por qué el contrario no nos ha lanzado todavía ninguno ni da chetada. Vamos a tirar este aquí. Vale. Ha perdido, ¿eh? Bueno. Estoy dando por el hecho que ha perdido, pero todavía nos puede destrozar esta torre y que lleguemos a empate, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Flecha. Ahí. Muerde. Genial. Perfecto. Tiramos esto aquí a la derecha. 14 segundos. Si aguantamos 14 segundos ganamos la partida, ¿eh? Ojo, que ahí viene el esqueleto. O sea, el esqueleto, el caballero. Ya os decía yo que era muy extraño que el hombre no nos soltase el contrario. Ningún caballero. Ganamos. O sea, podríamos haber tenido dos torres tiradas, pero no me he dado cuenta y creo que tenían flechas, ¿verdad? No, no vamos a jugar más. Lo que, ¿no puedo mandarle petición de amistad a este hombre? Creo que no, ¿no? No puedo. No puedo chatear, pues por nada. Pero vamos, vamos a abrir el cofre. Lo siento por Lord Voldemort. Me encantaría tenerlo de amistad y posiblemente en el clan porque gente fuerte siempre es bueno. Bueno, ojo, hemos ganado un caballero. No creo que lleguemos, ¿no? No. Molaría tener un nivel 10 en las cartas estas. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el directo. Uy, el directo. La partida de hoy, espero que os haya gustado. Y vamos a pedir otra carta. Vamos a pedir, por ejemplo... A ver, una carta que estemos usando. Es que el problema es que las brujas me entran en conflicto con los esqueletos y con los caballeros. Venga, vamos a pedir otra de estas. ¿Vale? Perfecto. Lo dicho. Espero que os haya gustado lo que es la partida. Que la hayáis disfrutado tanto como yo. Yo la verdad es que la he disfrutado creo que más que la de la semana pasada. Y eso es importante, es muy importante. Nos vemos el próximo día. Y lo dicho, si tenéis amigos, para poder agregar al clan, hacerlo, por Dios. O decirle que se unan. ¿Por qué? Porque nos falta uno. Y si logramos desbloquear lo que son las guerras de clanes, puede ser que lo empecemos a pasar realmente bien. ¿Vale? O sea, no lo sé. No sé de qué va la guerra de clanes, pero por lo que estuvimos viendo el otro día, pintaban interesante. Ahora, que sean interesantes o no, pues no lo sé. Tenemos que verlo. Nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!